Hola, para que puedan revisar si han sido beneficiados con el bono monetario del Perú en agosto 2020 pueden ingresar al siguiente link, yo les voy a dejar en la descripción y les voy a decir como van a hacer van a ingresar ese link ese link que he dejado, van a salir bonos, van a mirar subsidio monetario 12 de agosto 2020 bueno, puedes ingresar con tu DNI y con la fecha de emisión solo le van a dar click acá, donde dice bono familiar, abajo de las flechitas azules dice bono familiar universal punto P y acá, donde está todo diciendo ahí y le vamos a hacer click, nos va a enviar al siguiente link y acá vamos a ingresar nuestro DNI ingresamos nuestro DNI, nuestra fecha de emisión y no soy un robot y bueno, a mí no me sale consultar porque no me ingresa mi DNI pero vamos a ingresar cualquier DNI y en una fecha de emisión no es necesario ya ustedes lo hacen y le van a dar consultar y bueno, si les sale, les sale y acá les sale que ustedes han sido beneficiados con el bono bueno, hasta luego también pueden registrar su caso acá pueden ingresar su DNI, su fecha de emisión y ingresa los caráteres sería que acá le va a aparecer unos números miren, vamos a ingresar un DNI cualquiera y ahí pueden solicitar o registrar el caso que ustedes tienen no, ese es el caráter, el asterisco ingresa y ahora pueden, tienen que ingresar el DRR1K3K y ahí pueden ingresar bueno, eso es todo hasta luego